En la década del 90, en los Estados Unidos, la corporación Chrysler disponía de varias marcas, Chrysler, Jeep, Dodge, Eagle y Playmuth. Para esta última, se pensó en un reposicionamiento dentro del mercado de los Estados Unidos, con un nuevo programa de vehículos con diseño retro, ya que Playmuth solo comercializaba con su marca los productos que eran originales de Chrysler, como el Breeze, el Voyager o el Neon, en dos y cuatro puertas. No tenía productos propios. El primer producto nuevo de la marca Playmuth fue el Prowler, un hot rod de serie que cautivó al público americano y fue un éxito en repercusión y ventas dentro de su limitado nicho de mercado. Pero la suerte de Playmuth estaba echada y los directivos de Chrysler tomaron la decisión de discontinuar a esta histórica marca americana. Claro que no iban a perder los trabajos que ya habían realizado para intentar relanzarla. Y así, el concept car Pronto Cruiser, mostrado primero en Detroit 98 y luego en París de ese año, ya mostraba la insignia de Chrysler y anticipaba las líneas del PT que hoy conocemos. Playmuth murió en el año 2000 y en Detroit 2001, el Prowler ya mostraba un nuevo color naranja y la insignia Chrysler. El modelo sobrevivió a la marca que lo vio nacer. En marzo del 2000, el Chrysler PT Cruiser se lanzó en los Estados Unidos y en junio de ese mismo año, el público argentino ya lo pudo apreciar en el stand de la marca en el segundo salón internacional de Buenos Aires. Catorce meses antes de que se presente en la Argentina, lo cual ocurrió el 21 de agosto del 2001 en el Museo Ciboli de la Capital Federal. Este auto es absolutamente original en su diseño retro y se ofrece en dos versiones de equipamiento, Touring y Limited, aunque con una sola mecánica de dos litros. A diferencia de la información dada en el Salón de Buenos Aires, donde se indicaba además una opción de 2.400 centímetros cúbicos y 10 caballos más de potencia para la versión Limited. Ahora le mostramos en detalle al PT Cruiser Limited como sólo se lo sabe ofrecer auto al día. Sin dudas que un diseño como el del Chrysler PT Cruiser podría venir sólo de una marca desde los Estados Unidos. En este caso es Chrysler, usted ya sabe que en principio iba a ser Playmuth. Tenemos entonces la identificación de la marca Chrysler que hace unos años volvió al viejo signo que le cae perfecto por época al PT. Luego hay una parrilla muy grande, pintada del color del auto, muy al estilo de los años 40. Y también la incidencia de ese diseño retro, ese ve en los guardabarros fundamentalmente, que han salido de la línea completa del auto para volver a tener formas precisamente envolventes de la rueda. Y en ellos están los faros, estos sí, de un diseño bastante moderno con policarbonato. El paragolpes no está pintado color de la carrocería. Por debajo del mismo, a muy escasa distancia del suelo, hay una especie de spoiler con rompenieblas. Y como los autos de los Estados Unidos no necesitan llevar patente en aquel mercado. Solo lo hacen en la parte de atrás, no es necesario adelante. Para la Argentina le han tenido que agregar este accesorio portapatente que realmente no le queda bien al auto. Pero bueno, algo había que hacer. Lamentablemente no fue diseñado el auto para llevar una patente en la parte delantera. Visto lateralmente, el auto es todavía más diseño de los 40, más diseño retro. Hay una línea de cintura muy alta, si usted puede ver la altura con respecto a una persona, lo que hace que la superficie vidriada sea chica, pero es lógico porque así eran los autos, o peor, en la década del 40. Las manijas son de aquella época cromadas. Los espejos no están pintados color carrocería, tampoco cromados, son calefaccionados. Y además hay unas pequeñas baguetas protectoras del color del auto por debajo de las puertas. Tres cosas para destacar aquí. Luz de giro en los guardabarros y las siglas PT Cruiser en ambas puertas del automóvil. La vamos a decir en inglés, lógicamente, no queremos caer en lo que esto significa en castellano, en la jerga popular. Pero hay que decir de la sigla PT que en principio le han puesto Personal Transportation, transporte personal. Pero no es así la denominación original. P es la plataforma a la cual corresponde el auto, es decir, la del neón. Y la T viene por towler, por más alto. O sea, este auto utiliza la plataforma del neón, pero más alto, con mayor altura. De ahí quedó PT y luego el marketing le puso Personal Transportation. El nombre Cruiser ya estaba en el prototipo pronto. Lo que hay que destacar como una cosa increíble, así como lo dijimos cuando probamos el neón, es que la antena del equipo de radio es manual. Está bien en este auto, a lo mejor se puede llegar a defender que en esos años las antenas eran manuales, pero creemos que ya un auto del siglo XXI realmente no puede venir con una antena manual y que usted tenga que molestarse, dar la vuelta al auto para subir la antena o el riesgo de que esto se lo rompan los chicos en algún estacionamiento por dejarlo afuera. Puede ser retro, pero así como ahora tiene ABS, control de tracción, airbag, lógicamente merecería por lo menos una antena automática. Por supuesto que la Honda Retro también está en la parte trasera. Cobra mucha importancia el logotipo Chrysler aquí en la tapa del baúl. Del lado izquierdo del auto solamente la Insignia Limit Edition no está el nombre en la parte de atrás. Y luego los faroles, si bien son modernos, tienen una Honda Retro en esta parte de la luz que es de posición o de freno, muy al estilo de los 40, es decir, redondito y chiquitito, pero luego tenemos un farol más grande envolvente como corresponde a los autos modernos, sobre todo en los Estados Unidos. Hay una tercera luz de freno por encima y también en el paragolpes de generosas proporciones tenemos una luz antiniebla del lado izquierdo y la luz de marcha atrás del lado derecho. El depósito de combustible trabaja con la llave del auto, no con el cierre centralizado del mismo. Por debajo tenemos una de las cubiertas del automóvil, son Goodyear Hill NST5 en medida 205-55-16. Una llanta de 5 rayos cromada que le permite ver incluso los frenos de discos traseros, bonito diseño y una cubierta realmente muy grande de tamaño para lo que es la medida del auto. Hay una única llave para todas las cerraduras y el llavero con el clip de apertura a distancia viene aparte. No tiene identificador por luces en caso que usted tenga que buscar el auto en una cochera, pero sí, si está cerrado pega un pequeño tono la bocina como para ayudar a buscarlo. Al primer toque destraba la puerta del conductor, al segundo toque el resto por medida de seguridad. Y más de uno cuando intente subir al PT Cruiser se va a quedar tirando de la manija porque tiene también un diseño retro en las mismas como venían esos autos americanos que hay que apretar este botón y asirse de la manija para abrir la puerta y muchos ya no lo recuerdan. El que tenga una Chevy o un Torino hasta el año 73 no va a tener problema de abrir la puerta de este auto porque es prácticamente lo mismo. La altura de la carrocería al piso es baja, el asiento es alto y por lo tanto permite subir con comodidad. Y además el asiento tiene la posibilidad por medio de esta tecla de regularlo en altura, lo que hace que personas de diferente estatura puedan tratar de ubicarse cómodamente. Inclusive la columna puede regularse en altura aunque no en profundidad. En cuanto a la posición de manejo propiamente dicha para nosotros fue cómoda. Tiramos la butaca toda abajo con la parte eléctrica, levantamos la columna y realmente viajamos bien en este vehículo. El panel de las puertas del conductor tiene uno de los parlantes del automóvil, una bandejita portaobjetos de buena capacidad, agujereada y luego tenemos, la puerta está en dos colores de plástico con un aplique de gamusa también de otro tono. El apoyabrazos y pocos detalles cromados para un auto de lujo retroamericano. Aquí solamente la manija interna para distraer las puertas, el cierre de las puertas está desde aquí pero no lo levanta bien. El volante es toda una muestra del retro diseño que tiene este vehículo. Forrado en cuero y cosido a mano, tiene un diseño muy de los años 40 con cuatro rayos pero lo increíble es el tamaño reducido del centro del mismo que incluso aloja bien la bocina y también el airbag del conductor en el centro de este volante. Realmente muy bonito en diseño pero además funciona, cumple bien el cometido que es conducir el vehículo y no es solamente algo que queda lindo porque parece un volante de la época. A la izquierda del volante tenemos el comando para regular la columna en altura. Luego todo lo que es luces, rompeñuelas delanteros y traseras, posición, bajas, reóstatos, está en esta columna desde aquí. Una de las salidas del aire acondicionado, calefacción con un diseño muy pero muy interesante. Luego tenemos el comando de los espejos, izquierdo o derecho y luego lo corrige desde aquí. Por debajo, removiendo esta tapita está muy al alcance de todo lo que son los fusibles del vehículo y ya llegamos a la pedalera que tiene la marca de la penta estrella en los pedales. Un lugar muy generoso para apoyar el pie y como buen americano hay que apretar el embrague para la puesta en marcha del vehículo. El tablero difiere de lo que fue el concept original pero tiene una onda retro muy similar a lo que fue en la Argentina el Falcon a partir del 73. Es decir, tres esferas. A la izquierda tenemos la cantidad de combustible en el tanque y la temperatura de agua del motor. En el centro está el velocímetro con una escala algo elevada, también tiene marcador en kilómetros y una escala interna en millas. Por debajo está el odómetro total y parcial digital y además la palabra door indica que está una puerta abierta o mal cerrada. Y a la derecha tenemos el tacómetro del vehículo. Acompañan por supuesto las luces testigos, varias, generosas, de buena visualización. Tenemos mal ubicada la baliza aquí en el medio de la columna que tiene dos testigos aquí también para las luces de giro. Y todo el tablero está marcado por un plástico del color de la carrocería. A la derecha de la columna tenemos todo lo que es el control de velocidad crucero que gira junto con la columna de dirección. Luego limpia lava parabrisas y como buen americano para sacar la llave una vez que apagó el motor tiene que apretar el botón para poder quitarla. En el centro del tablero, muy estilo retro, tenemos las tomas de ventilación y aireación del habitáculo. No nos gustó la ubicación de los levantavidrios ya que están en el centro. Tienen un toque solo para bajar pero no para subir y de aquí se bloquea los levantavidrios traseros. Por debajo, como nos gusta, todo lo que es los controles de la calefacción o el aire acondicionado por perilla giratoria, inclusive haciendo girar también la perilla para recircular o tomar aire de afuera. Muy bueno el equipo de música, de muy buen sonido y calidad. Tiene pasa cassette y CD, realmente muy bueno. Y por debajo tenemos varias teclas. Esta comanda la luneta térmica. A los 10 minutos se apaga y si después la vuelve a encender se vuelve a apagar a los 5 minutos. Esta limpia y hace las veces de lava luneta. De aquí usted tiene la posibilidad de regular en altura, en función de la carga, los faros del automóvil. Y de aquí se desactiva el control de tracción que viene de serie, ya que si usted, por ejemplo, se quedó encajado en barro, arena o nieve, es interesante desactivarlo. Tenemos aquí una toma de 12 volt que también hace las veces de encendedor, si es que usted deja que fumen en el auto, si no esto se remueve y se cierra así y queda más prolijo. Aquí debajo tenemos una bandejita portaobjetos que al no estar tapizada no evita que los mismos que uno deje aquí hagan ruido con el moverse del auto. Por detrás, otra toma para cargar artefactos eléctricos o mantenerlos encendidos. Dos posalatas, práctico monedero de 5 tamaños diferentes de monedas y llegamos a la caja de cambio. Realmente de recorridos muy cortos, precisas y con la marcha atrás sin ningún tipo de anillo o medida de seguridad como bajar o presionar la palanca. El diseño de la misma también es retro, hace mucho que no veíamos una palanca de cambio en un automóvil con la clásica bochita, lo que hace que uno haya perdido la costumbre nada más, pero esto no es ni mejor ni peor. Y por detrás tenemos el freno de estacionamiento que no tiene ningún aplique cromado y otro posalatas y otra bandeja portaobjetos. Ambos parasoles tienen espejo con luz de cortesía incorporado. Además, tenemos luces individuales de lectura para conductor y acompañante que también funcionan como luz general junto con otra más grande en el centro del techo. Por delante de la misma usted tiene una brújula y la temperatura indicada en Fahrenheit o en centígrados, que realmente no debe andar muy bien porque hoy no hace 32 grados, se lo aseguro, estamos con un buzo polar. Y también puede desactivarse este visor donde sería más práctico y lógico que venga una pequeña computadora de a bordo, más allá de esta información. Vamos a ver la plaza del acompañante con una mención a la butaca del mismo. La hemos puesto ahora en una función que tiene como práctica mesita o escritorio, si es que por supuesto no viaja nadie allí. Además, en las butacas delanteras están los airbags laterales, ya que el auto trae 4. Esto puede, por medio de esta palanca, llevarse a una posición, por supuesto, lógica como uno puede viajar. Y además están en esta versión Limited tapizadas en una combinación de cuero y gamusa realmente muy pero muy agradable. El acceso aquí es perfecto, además hay muy buena altura de la cabeza al techo y yo ahora puedo correr la butaca hacia atrás como para tener un espacio mucho más grande para las piernas. Realmente, a pesar de la sensación que da de encierro el auto por la superficie vidriada que es corta, el espacio para viajar aquí adelante es bueno para dos adultos. La guantera, que tiene llave, es de una capacidad algo limitada, más bien chica pero profunda. Y aquí está ubicado el airbag del acompañante. Esto que parece ser un aplique de chapa pintada color carrocería es, en realidad, plástico pintado color de carrocería que le da un toque muy pero muy lindo al interior del Pity Cruiser. Vamos a ver ahora las plazas traseras del Pity Cruiser haciendo mención de algo sin duda muy importante. Primero, que el acceso es perfecto. Segundo, que los autos, desde que empezaron con la carrera aerodinámica, han empezado a ver, por supuesto, a los diseñadores, que un techo descendente ayuda para mejorar la aerodinamia. Claro, eso ayuda para la aerodinamia pero empeora la habitabilidad en el auto. Y conozco muchísima gente que compra autos porque son aerodinámicos y hace uno o dos viajes a la costa por año y después pasea con la familia o trabaja con el auto y el que viaja atrás está perjudicado. Parece mucho más lógico en este retrodiseño de Chrysler el desarrollo que han hecho dentro de este automóvil. Primero porque hay un excelente espacio para los pies, para las piernas. Cuatro personas viajan muy cómodas y eventualmente se puede ajustar aquí un quinto pasajero. Pero lo fundamental es la altura de la cabeza al techo. Con un metro ochenta me sobra para llegar a tocar el techo que no lo voy a hacer nunca. Y realmente se viaja muy pero muy cómodo y eso creo que vale para rescatar del retrodiseño más allá de lo que es el diseño exterior del auto, la funcionalidad que tiene el interior y la comodidad. Si hablamos también de seguridad a los cuatro airbags que le mostrábamos hay que sumar los cinturones de seguridad que son todos de bandolera, los cinco. También son cinco los apoyacabezas pero además los cinturones delanteros regulan en altura y los apoyacabezas delanteros regulan en altura y además son pivotantes. Cinco detalles que nos faltan mencionar en las plazas traseras o interiores del auto. En la butaca del conductor hay un apoyabrazos removible. Debajo tenemos el cenicero del auto que también se puede remover o pasar adelante o si usted no deja fumar en el auto directamente lo retira y esto le queda como un posalatas. Están mal ubicados los levantavidrios aquí debajo fuera al alcance de los que viajen atrás más sobre todo si viajan tres personas es más incómodo. Y debajo de la butaca del conductor, del acompañante, tenemos también un lugar muy práctico para llevar diarios, revistas, mapas, que también por supuesto tiene la posibilidad de hacerlo en las redes aquí en el respaldo de las butacas. Vamos a descubrir ahora el baúl del PT Cruiser con todas sus variables. En principio la manija de apertura forma parte del logotipo Chrysler, el portón está asistido por dos amortiguadores y la altura aquí abajo es correcta como para trabajar debajo del mismo. El espacio para valijas es muy interesante, es correcto para un auto de este tamaño, pero además este divisor que tiene aquí para ocultar la carga que usted lleva es multifunción. Por ejemplo, aquí lo tenemos a una altura máxima, pero también se puede ir bajando el mismo hasta una altura inferior y poder trabajar con cosas más grandes, obviamente teniendo precaución de no llevar más suelto aquí. También se puede llevar hasta una posición más baja todavía para dejarlo en el piso o ponerlo en posición vertical. Y por último, una cosa muy práctica es, si usted lo pone en esta función, aquí, tiene, estáis trabando aquí, una patita y esto trabaja como una práctica mesita con una capacidad de hasta 45 kilos como para en un camping o en un picnic poder utilizar el automóvil. Ahora, también, por supuesto, esto se puede quitar, se puede remover y ya le mostramos algunas otras características que tiene este vehículo. Empezando por esta parte donde tenemos un espacio para llevar objetos guardados aquí, hay cuatro anillas cromadas para atar las cosas que se lleven en el baúl y del lado derecho del auto tenemos otra tomita de 12 volt para cargar aparatos eléctricos de los que en Estados Unidos se usan tanto, la luz de baúl y aquí removiendo esta tapa todo el sistema de cricket y asistencia para el cambio de neumáticos. Pero también, si a usted no le alcanza con esta capacidad de baúl, puede entonces remover las butacas en un tercio o dos tercios, de esta otra forma, y modular ya todavía más la capacidad de carga del baúl, que si necesitara más, bueno, también tiene la posibilidad de, por ejemplo, levantar la butaca, en este caso individual de un tercio, poder asegurarla con estas, con estas hoguitas y ya va teniendo más capacidad o, por supuesto, levantarlo todo y en eso ya se convirtió prácticamente en un panel band, como le decían en Estados Unidos a las rurales de carga. Para terminar con la descripción de este simpático auto, tenemos aquí lo que es la butaca trasera individual, la de un tercio, quitada del automóvil, que se hace fácilmente, como para usarla de banco y ahí sí aprovechar mejor la mesa. Y toda esta modularidad tiene una contra, que es que usted va a tener que remover esta tapita y aflojar aquí esta tuerca para poder quitar el auxilio, que lamentablemente viene por debajo del piso del baúl del auto, lo que lo hace más sucio en caso de tener que reemplazarlo en una pinchadura. Y por último, una aclaración que con respecto a esta descripción que hicimos del auto, los que se van a comercializar en la Argentina, a diferencia de esta unidad, van a traer butacas calefaccionadas en lugar del cruise control que tiene este vehículo. El motor es un viejo conocido de la línea Chrysler, ya equipaba al Stratus LE y también lo hace ahora con el neón. Es un cuatro cilindros delantero transversal de 1.995 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza y tapa con 16 válvulas, que con 9,6 a 1 de relación de compresión, desarrolla 140 HP SAE, potencia bruta, a 5.600 revoluciones por minuto. Estimamos esta potencia en unos 120 o 125 CBD como potencia real. El torque es de 19,1 kilogramos a 4.400 vueltas, es decir, un régimen algo elevado. De impecable puesta en marcha, tiene un correcto funcionamiento, aunque se nota su falta de nervio para recuperar velocidad. Esto se aprecia en la ruta, donde son necesarios más de 15 segundos para recuperar de 60 a 90 kilómetros por hora en cuarta velocidad, o casi 19 segundos para pasar de 90 a 120 en quinta. Por suerte la caja es precisa y de corto recorrido, lo que no complica el tener que bajar cambios para adelantarse a otro vehículo. El diseño retro de los años 40 trae también un elevado coeficiente de penetración aerodinámica con un CX de casi 0,40. Esto lo perjudica en el consumo en ruta y en la velocidad final, que es casi la misma en cuarta o quinta marcha. Pero muestra, sin embargo, una excelente insonorización del habitáculo que permite conversar en la ruta a unas velocidades muy elevadas. También es muy buena sostenida tanto direccional como en curvas, lo cual sorprende si uno analiza sus formas, en especial su altura, y una suspensión trasera con eje rígido que más pensada para la carga que puede soportar este familiar que para la tenida. Sin embargo, dobla muy bien, firme y con seguridad, lo cual se transmite al conductor, aunque los asientos no aseguren tanto al cuerpo cuando se dobla fuerte. Pero estamos hablando de un auto familiar y no de un deportivo, con lo cual en tenida sale aprobado y con una muy buena calificación. Por donde pasó este PT Cruiser, llamó la atención y atrajo las miradas de la gente, que por lo general terminaban en sonrisas y gestos de aprobación. Sin duda su diseño gusta, pero el auto es más que sus líneas y se muestra muy cómodo y habitable. Es fácil de dirigir en la ciudad con un muy buen confort de marcha y una muy buena visibilidad. Solo hay que estar atentos por su escaso despeje al suelo que puede ocasionar que el chapón protector golpee en cunetas o lomos de burro si uno no tomó la precaución de sortearlos con cuidado. Lo mismo ocurre al transitar por la tierra. Si el camino muestra una huella algo profunda, es probable que el chapón golpee abajo. De todas formas, la tenida en la tierra es impecable y hasta es divertido para llevarlo con reacciones muy predecibles y fácilmente corregibles. No queremos dejar de aclarar que la unidad que nos cedieron carecía de algunos elementos que ya son de serie para la línea 2002 que están los concesionarios, donde se destacan las barras porte equipajes del techo que nuestra unidad no traía, la antena de radio que ahora pasa a ser fija en lugar de la manual que equipaba nuestro auto, que es un cambio fundamental para restarle un punto en contra de nuestra evaluación. Y también ahora se ofrece la opción de la caja Autostick de cuatro marchas automáticas y asientos calefaccionados. Las cifras, la comparación con la competencia y los puntos a favor y en contra, tras este clip. No hay datos de velocidad final ni aceleración de fábrica. Nuestro registro fue, para la velocidad final, 188 kilómetros con 628 metros, que es bueno. De 0 a 100, 11 con 45, teniendo en cuenta los casi 1500 kilos de peso, también es bueno. Y los 1000 metros en 32 con 53. No es buena la elasticidad, como les comentábamos. De 40 a 100 en cuarta, 21 con 58. De 60 a 90 en cuarta, 10 con 02. Y en quinta, 15 con 08. Y de 90 a 120 kilómetros recupera. En cuarta, 13 con 34. Y en quinta, 18 segundos con 68. El frenado mostró cifras coherentes. De 60 a 0, 17 con 20. De 90 a 0, 33 con 20. Y de 120 a 0, 60 con 52. El consumo es alto. En ciudad, 7,25 kilómetros por litro. En ruta, a 100, 12 con 55. Y a 120, cae a 9 con 82. Todos estos registros sin utilizar el aire acondicionado. El Pity Cruiser se fabrica en México y es un éxito mundial de Chrysler. Desde su lanzamiento en marzo del año 2000, ya superó las 200.000 unidades producidas y logró importantes premios, tales como auto del año 2001 de la revista Motor Trend o el auto norteamericano del año en el salón de Detroit 2001. El tema es dónde posicionarlo en el mercado, ya que no tiene rivales directos. Por su funcionalidad y modularidad en el interior, junto a su capacidad y habitabilidad, lo vemos más próximo a los monovolúmenes compactos como Zenit, Picasso o Zafira. Y con ellos lo enfrentamos en este cuadro. Tenemos al Chrysler Pity Cruiser, Chevrolet Zafira GLS, Zenit 2 RXC y Picasso Executive, todos por supuesto nafteros de 4 cilindros y 2 litros. En potencia, gana el Zenit con 140C BDIN, ya que los del Chrysler son SAE y sería el tercero o el último en potencia. Habría que evaluarlo. La velocidad final, aceleración de 0 a 100 y consumos, vería ganador, según las cifras de fábrica, al Zenit 2. Nosotros solo evaluamos de estos cuatro al Pity y a la Zafira. El resto son cifras de las empresas. Los precios. 28.500 para el Pity Cruiser, que muestra que está caro. La Zafira 26.800, el Zenit 2 23.156 y el Picasso 22.550, todos precios de lista. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son nueve. Comenzamos por el diseño. Sin dudas, tal vez de lo mejor del auto y de lo mejor que hay hoy por hoy en el mercado argentino a nuestro criterio. No copia a nadie un diseño retro que nos gustó muchísimo. La terminación y la calidad de materiales es muy buena, tal cual como nos tiene acostumbrado la línea Chrysler. El confort de marcha que logra en ciudad y caminos de tierra es muy bueno. La tenida en la ruta y en la tierra también es muy buena. La caja de cambios mostró un escalonamiento correcto para pasar los mismos. La habitabilidad en las cuatro plazas es muy buena. La insonorización del habitáculo también es muy buena, sobre todo con un CX de casi 0,40. La posición de manejo pensamos que es correcta. Y la modularidad de asientos, teniendo en cuenta que pueden removerse del auto para ampliar la capacidad de carga. En contra, son cinco los puntos que hemos hallado. No nos gustó la ubicación de los levantavidrios, delanteros y traseros, ya que los preferimos en las puertas. El despeje al piso creemos que es escaso. La elasticidad de marcha mostrada por este auto no fue buena. El consumo es elevado, teniendo en cuenta que ni siquiera usamos el aire acondicionado. Y el precio, ya que está un 10% por encima de lo que consideramos lógico para un auto de esta categoría precio-equipamiento. De esta forma pasó un nuevo test, el número 103, uno más para Chrysler, pero en este caso para un producto distinto a todo lo conocido como es el Chrysler PT Cruiser Limited. La oportunidad de tomar contacto aquí en la costa en verano con una versión muy nueva del Chrysler PT Cruiser, en este caso la versión GT 2.4 turbo convertible. Un auto que se está presentando en estos días en el mercado argentino. Y hay cambios que tiene este producto en la trompa, como los faros que son de policarbonato y nuevo diseño, o los paragolpes, en esta versión con rompenieblas, que tienen anexado este portapatente para el mercado argentino, porque en Estados Unidos no es necesario, y la parrilla con las barras cromadas como vienen ahora los nuevos PT a partir de fines del 2005. Lateralmente todo este auto es nuevo, en particular porque tiene capotas, una versión convertible, pero lo curioso es que es dos puertas y el tamaño de la puerta es enorme, ya que prácticamente ocupa más del 50% del lateral del vehículo. Es para destacar también el diseño de las manijas, muy retro como todo lo que es el diseño de este auto. PT Cruiser está en la puerta y tiene aquí una bagueta más bien como protectora que como una función estética en el lateral del automóvil. De atrás no es muy agraciado el diseño del auto, sobre todo por esta tapa de baúl que tiene un corte tipo pan de manteca cortado así a cuchillo. Va a llevar un tiempo que la gente se acostumbre a lo que es la parte trasera de la versión cabrio. Estos faros traseros que son de nuevo diseño, ya venían en la última serie 2005 del PT Cruiser tradicional de cuatro puertas y portón. Además la superficie vidriada o si se quiere de mica aquí en la parte trasera es realmente muy pero muy reducida dificultando con la capota puesta la visibilidad del conductor. El logotipo Chrysler está en el centro de la tapa, el nombre de la empresa del lado izquierdo y GT 2.4T del lado derecho junto a una tercera luz de freno. Depósito de combustible que trabaja con la llave del vehículo y por debajo las llantas de aleación de muy agradable diseño. Cuatro frenos de disco en el auto necesarios para pararlo. Neumáticos Goodyear en medida 205-50-17 de buen desempeño. Este es el enorme panel de la puerta del conductor. Buena calidad aunque es todo plástico rígido. Tenemos una bandeja portaobjetos, dos tonos en el panel. Muy lindo el cromado para la manija interna y el cierre centralizado de puertas. La posición de manejo que se puede encontrar es algo conflictiva. El volante tiene regulación en altura aunque no en profundidad. La butaca es eléctrica, tiene regulación en altura y se puede también hacer pivotar la misma pero aún en su punto más bajo a nuestra forma de ver queda alta. Luego se puede acercar o alejar. Pero no es una posición de manejo normal. Uno queda sentado más como en un vehículo utilitario que en un automóvil. El volante como todo el auto tiene un diseño retro. Son cuatro los rayos, muy agradable el grip, forrado en cuero, cosido a mano y con él gira también el control de velocidad crucero y después de aquí todo lo que es comando de luces y limpia parabrisas como en cualquier vehículo. A la izquierda está el comando de los espejos eléctricos. El instrumental también tiene un diseño retro. Son tres esferas con cuatro marcadores de aguja. A la izquierda está la cantidad de combustible en el tanque, la temperatura de agua del motor y debajo la computadora de abordo que no tiene el más fácil acceso porque es desde esta tecla donde el conductor deberá molestarse para acceder a la información del vehículo. En el centro está el velocímetro en millas y kilómetros, la iluminación es muy buena y debajo luces testigos. Y a la derecha el tacómetro con el odómetro total y parcial en trip A y trip B. Este es el centro del tablero donde tenemos un reloj también de un diseño retro. Los cuatro levantaviros están mal ubicados, solo los delanteros tienen comando de un toque y esta tecla es para subir y bajarlos todos juntos. Dos salidas del aire y luego el equipo de audio con cargador de CD, buen sonido y entrada auxiliar. Todas las teclas tienen función, lo que habla de una versión full. Butacas calefaccionadas en los extremos, la apertura de la capota eléctrica, el desempañador, baliza bien ubicada y la posibilidad de regular en altura la luz del auto en función de la carga del mismo. De aquí se desacopla el control de tracción y el climatizador está ausente, es un equipo de aire acondicionado de formato manual. Por debajo una bandeja, encendedor, portalatas, portamonedas y una caja de velocidades de cinco marchas que es correcta, cortita, deportiva, lo que uno espera en un auto así. Vamos a ver en este contacto lo que es la plaza del acompañante. Enorme el ángulo de apertura a la puerta, tenga en cuenta en una cochera, se sube muy bien porque la habitabilidad es excelente, tanto en longitudinal para las piernas y a pesar de una butaca muy alta, la altura de la cabeza no toca contra el techo de lona del vehículo. Aquí está el airbag para pasajeros, una manijita para asirse al estilo retro y guantera con llave de buena capacidad. Ahora, yo puedo correr esta butaca un poquito para adelante, igual sigo estando cómodo y vamos a ver cómo viajan adultos en las plazas traseras de este cabrio que es un cuatro plazas, pero para eso tenemos que pasarlo a versión cabrio. Lo primero que hay que hacer es destrabar el techo de lona, para eso se gira esta manija que está aquí. Luego hay que mantener apretado la tecla permanentemente, van a bajar las cuatro ventanas del auto y la capota se va a rebatir en su totalidad, aunque hay que mantener apretado el botón. Hecho ya cabrio nuestro Chrysler PT Cruiser, vamos a dejar la plaza delantera y ver cómo se viajan las traseras. No está muy bien resuelto esto, habrá que esquivar el cinturón como para poder ingresar aquí. Ahora, no golpeé la cabeza contra la barra protectora, tengo un excelente espacio aquí para piernas para adultos, lo mismo si me corro de este lado, no vamos a pretender que esto sea para cinco porque son cuatro butacas, pero aún con la capota cerrada, aquí atrás pueden viajar bien cuatro adultos. Es uno de los pocos cabrios que por este dinero ofrece cuatro plazas y eso, si bien el mercado de los cabrios es muy chico, que tenga esta comodidad es muy importante. Nos queda por ver el baúl. Doble toque en la llave va a destrabar la tapa del mismo que es curiosa su apertura. La boca de carga es muy chica, aquí tenemos el elemento que deberíamos colocar para proteger la capota, no lo vamos a hacer porque vamos a andar muy poco tiempo y no se justifica hacer esto, pero viene en el vehículo de serie. Tenemos un refuerzo aquí, una barra, hay luz y toma de 12 volt y si tiramos de estas manijitas se puede bajar parte del respaldo ampliando la capacidad de carga del vehículo más que nada en profundidad para llevar objetos largos. El baúl es chico, pero bueno, es lo que uno tiene que resignar cuando quiere un auto cabrio. Eso pasa en cualquier modelo, salvo que sea un vehículo muy muy grande como era el Seabring Cabrio. El Gran Cabrio está bajo el capot. Se trata de un motor 2.4 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, doble árbol y turbo. Tiene una cilindrada exacta de 2.429 centímetros cúbicos. La relación de compresión es baja, 8,1 a 1 gracias al turbo y logra también, gracias a la turbina, 223 Zebedin a 5.100 revoluciones por minuto y un torque de 33,8 kilogramos a 2.400 vueltas. Impecable arranque y un sonido que se deja sentir si uno realmente lo acelera. Si no, es un auto normal, citadino y tranquilo. Pero si uno busca la potencia, el 2.4 litros turbo la tiene. También lo que nos llamó la atención en este auto fue el sonido que hacía el escape del mismo, ya que no era algo normal, ni agradable ni desagradable, simplemente diferente. El contacto se hizo, por supuesto, en enero en la zona veraniega por excelencia del público que veranea en la provincia de Buenos Aires, Pinamar y Cariló. El auto llamó muchísimo la atención porque todavía no fue presentado al público. Esta versión es una de las primeras que se está mostrando en la Argentina, más allá del que estaba exhibido en el stand de Daimler Chrysler en Bunge y Avenida Libertador. ¿Cómo es el auto en el día a día? Bueno, es agradable de conducir, por supuesto, mucho más agradable en verano con la capota y los vidrios bajos y disfrutar de un atardecer espectacular en verano. Incluso si uno tiene que andar con la capota cerrada, el auto también es llamativo y curioso en sus formas, sobre todo porque nadie está acostumbrado a ver a un PT Cruiser Coupé Cabrio, realmente es algo novedoso en nuestro país. En cuanto al uso en ciudad o en este caso en los bosques de Cariló, por supuesto que el auto torsiona porque la rigidez estructural no es la misma en un auto cerrado que en un convertible. Pero estamos hablando de el que quiere darse el gusto de tener un vehículo diferente, sabe y está de movida, es claro que está comprando un convertible y sabe cuáles son las limitaciones del mismo. Como también sabe todas las satisfacciones que solo un vehículo así le puede dar. En cuanto a la competencia, no hay un rival directo en la Argentina. En convertibles de precio similar, podemos hablar del New Beetle que todavía no llegó con el restyling, las unidades que se venden son del modelo anterior y tiene capota manual, no eléctrica, o el Mini Cooper que son autos mucho más chicos, pero también hablamos del que está buscando un vehículo convertible de los más accesibles que hay en la Argentina. En cuanto al precio, todavía no está confirmado, pero estaría la versión 2.4 Turbo Cabrio en algo así como 33 mil dólares o un poquito menos. Y la versión 2.4 sin Turbo de este vehículo estaría en algo menos de 30 mil dólares. Obviamente que es un segmento muy pero muy pequeño el de la Argentina, van a ser pocos los que se van a comercializar, pero el que está buscando este vehículo realmente es un tómelo o déjelo. Más allá de lo que es el gusto particular que tiene el Pity Cruiser, a nosotros nos agradó siempre el vehículo, aunque cuando hicimos el test, que fue el número 103 de nuestro programa, lo que le criticábamos era la falta de potencia al motor 2 litros. Luego llegó el 2.4, ahora llegó el 2.4 Turbo, cambió un poquito la línea para el 2006 y también el Pity Cruiser en el futuro va a tener motorización diésel. En cuanto a la ruta, bueno, se comporta como todo cabrio. Con el techo cerrado es difícil que se infle la capota porque lo hemos acelerado bastante, como se puede ver ahí, y no hubo problemas de ese tipo. Sí, la insonorización no es la mejor, que es otro inconveniente de los cabrios, pero es normal. Uno puede incluso escuchar música y charlar correctamente. También se puede disfrutar de bajar el techo y circular con las ventanas levantadas. Incluso si hay mucho frío, los calefactores térmicos de las butacas son nuestros aliados para tirar rostro, hacer facha, parecer que uno no siente el frío, pero en realidad tiene la calefacción puesta y las butacas térmicas encendidas. Y totalmente bajo, bueno, el auto también muestra su temperamento, ¿no? Realmente destrabando el control de estabilidad y pisándolo en segunda, sale muy, pero muy bien. Un auto muy interesante, un contacto que pudimos tener con el mismo, gracias a la gentileza de Daimler Chrysler en Pinamar. Y para los que gusten de la aceleración, algo así como bajar los 8 segundos de 0 a 100 es parte de lo que se puede hacer con este vehículo. La máxima en ruta está limitada, nosotros llegamos algo así como 200 kilómetros por hora, ya que no fue un test, sino simplemente un contacto que les va a gustar a los que tienen que acelerar con este vehículo.